Es un lujo tremendo, para mí, ¿verdad? Estoy bien, bien contento, bien emocionado. Muchísimas gracias. Llevamos tiempo queriendo estar por acá, por Costa Rica. Nos unen muchos lazos, ¿no? De toda la vida, Cuba, Costa Rica. De verdad. Tenemos grandes amigos aquí, Manolo, familia. Carlito, nuestro queridísimo Carlos. Toda su familia, gracias. Muchísimas gracias. ¡Esto es mi rada! ¡Esto es mi rada que me consta, mija! ¡Esto es mi rada que me está matando, aunque no quiera siempre me domina! ¡Esto es mi rada que me vuelve loco! ¡Esto es mi rada que me contamina! ¡Esto es mi rada que me está matando, aunque no quiera siempre me domina! ¡Esto es para la próxima! ¡Ven! ¡Para la próxima! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal!